hola hola a todos y todas bienvenidos nuevamente a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beate y nada bienvenidas a esta nueva reseña por fin llegó a la hora de a compartir con ustedes mis pensamientos y mi experiencia con la marca sydney grace y nada si les gustaría escuchar a mis pensamientos sobre esta marca sobre los productos que tengo de ella obviamente quedan saber este nada primero que nada les diré que este que yo no estaba segura a este estaba como que dudando cómo hacerlo por así decirlo si reseñarles a las primeras compras o la primera compra digamos este que hice en la página de la marca o sea los productos de la primera a compra o hacer junto todo junto la primera compra y la segunda compra que por un tiempo estaba decidida hacerlo de esa manera pero finalmente dije no mejor lo hago por separado porque hay digamos que diferencias en cuanto a mis experiencias por así decirlo al menos experiencia con la compra por así decirlo y aparte digamos que este lo podemos tomar como si yo reseñara dos diferentes paletas porque los colores de las sombras que compré en ambas veces digamos así las dos a veces son muy muy diferentes es una un set se llama winter bundle es el que voy a reseñar el día de hoy y en general hablar un poquito sobre la marca y el siguiente o bueno en el siguiente pedido yo compré otro set que se llama creo que se llama raspberry kiss que tiene tonalidades completamente diferentes a las que vienen en el set de invierno básicamente así se llama por eso lo hago por separado no sé cuándo llegue en la hora del siguiente digamos este set o sea de reseñarlo pero pues espero poder algún día bueno espero que no tengan que esperar años pero espero próximamente reseñarles el siguiente también el otro el otro set y compartirles en mi experiencia con la segunda compra que está muy diferente a la primera y a por qué sólo digo ahora vamos a la parte técnica o como yo a la llamo a primero que nada les comento que la marca sin y gris o el nombre de la marca sin y gris yo no empecé a escuchar tal vez yo creo que el año pasado fue como muy o sea ya mucho tal vez a finales del dos mil dieciocho mediados del dos mil dieciocho pero más seguro que fue en el dos mil diecinueve y creo que estoy casi segura de que a la primera vez es el nombre de la marca lo escuché en el canal de tina v fancy face pero del luego de poco o sea en poquito a otras personas empezaron a mencionar también a la marca por ejemplo ya las reviews también la han mencionado a varias veces en diferentes vídeos suyos y pues finalmente caí como dicen este caí rendida no este este realmente dije pues no es que no pueda hacer pero dije sí como que me llama muchísimo la atención a la marca y al parecer si es muy buena pero hay que checar si hace envíos a méxico porque luego ese es el problema a lo al menos para los que vivimos en méxico que hay muchísimas cosas que uno tal vez quisiera probar pero no hay forma de conseguirlas porque las marcas no hacen envíos a méxico y tampoco se venden en méxico no y entonces en mi caso yo podría esto y a veces lo hago hacer pedido a un pedido y mandarlo con ibelis que me hace el favor de recibir a mis compritas o con mi mamá que también lo ha hecho una que otra vez pero no no siempre quiero molestarlas no y pues o qué sorpresa tan bonita que la marca este si hace envíos a méxico gracias a dios por el momento al menos y el a coste del envío no lo tienen fijo el coste del envío depende de a de la cantidad de productos digamos que van a comprar o más bien del peso que van a comprar si compran no sé cinco sombritas y no sé un rubor o algo así puede que les cueste no sé 10 dólares por ejemplo el envío y si compran 50 sombras yo que sé por decir este puede que les cueste 30 dólares el envío a méxico así que bueno el envío lo pueden estar checando ya a la hora de a poner todo en el carrito o sea los productos que van a querer comprar y al final por así decirlo antes de pagar ya les va a aparecer el costo del envío para su pedido no para el peso de su pedido no entonces no existe una un costo fijo como muchas veces digamos que tienen otras marcas o puede ser que sea porque es al esta marca es de o sea no es de las marcas grandes por así decirlo no este es a si yo lo recuerdo bien a las dueñas de esta marca son dos hermanas me parece a por cierto muy agradables o bueno una de ellas a con la que he tenido a la comunicación un poquito digamos este le estuve preguntando o cositas y todo esto y muy muy agradable realmente la señora bueno así voy a decir porque no sé qué edad se tenga pero pues la mujer muy muy agradable te contesta a todas las preguntas que tú tengas yo la he contactado por instagram no las he contactado a ellas este por correo ni nada pero en instagram siempre te contestan este tal vez se tarde un poquito si tienen muchos pedidos o algo pero este siempre te contestan amablemente si tienes alguna duda y todo esto no entonces este por si tienen alguna duda por ahí pueden contactar las por instagram por ejemplo si también tienen este el perfil allí y nada entonces en cuanto al envío esto o sea el costo del envío y a la comunicación con la marca o las dueñas de la marca porque creo que es una de ellas en la que siempre contesta este los mensajitos y en cuanto al tiempo en cuanto tiempo llega a méxico ahí es donde yo tuve un problema por así decirlo el pedido el primer pedido yo lo hice en julio el año pasado este porque la marca tuvo como una promoción por así decirlo que duró una semana cada día tenía ciertas o sea diferentes promociones este lo lo publicó creo que una semana o dos semanas antes en su en su instagram y creo que de hecho también me se o sea puse mi correo en su página para que me llegaran las notificaciones al correo me parece y también me llegaban a notificaciones creo que diarias luego en esa semana y entonces este yo hice un pedido pues un día cierto día digamos así que si no lo recuerdo mal también podías juntar tus pedidos este o sea hacer un pedido no sé un martes y luego si querías aprovechar la promoción del viernes por decir pues podías hacerlo tenías que contactarlos o algo así me parece pero no estoy segura no pero a este yo hice mi pedido x día porque ya no recuerdo a qué día les voy a comentar a cuánto me costó todo este el pedido yo hice el pedido de un ser como yo les se lo dije ya al principio que es el winter bundle que me costó 44 dólares ese a esas sombras digamos así ese set y también aparte compré el eliminador a qué sí creo que sí es que me ponen dos como nombres pero creo que sí fue el eliminador que me costó 12 a 12 dólares y con ese pedido ese día tenían la promoción de una bolsita de a de productos digamos que sorpresa por así decirlo de de este de la marca se llamaba mystery back podías escoger de tres diferentes bolsitas tú no sabías qué es lo que venía adentro a la marca si publicó algunos de los productos o se realmente no sabías qué es lo que ibas a recibir una cosa que otra pero no todo y el este el valor de los productos que venían en esta bolsita eran era de 25 dólares o sea no tuviste que pagar los 25 dólares los 25 dólares básicamente te lo regaló a la marca ese día no con los productos dentro de la bolsita y perdón incluyendo a la bolsita o la cosmetiquera que me encanta de hecho ya ustedes si me siguen en mis redes sociales la han visto mil veces y este y con mi pedido o sea con el peso o por el peso del pedido a me tocó este pagar 22 dólares por el envío entonces el total fue de 78 dólares mi pedido teniendo en cuenta que no pagué los 25 por los productos sorpresa por así decirlo y este y ahora sí que la la parte mala por así decirlo de mi primer pedido que un poquito me desanimó porque pues no no por la marca como tal sino que por el servicio de correos digamos así que el pedido y tardó en llegar a mis manos ahora sí que este no a la república mexicana sino que a mis manos tres meses o sea estuvo en el camino por así decirlo como un mes y medio y otro mes y medio más o menos o casi dos yo creo estuvo en la aduana no sé nunca nadie me supo decir qué pasó yo contacté a una persona no sé si es jefa o algo así de la aduana porque estuve buscando a quien contactar porque porque el correo a alguien las personas del correo me decían por por internet me refiero este que no pues es que está la aduana no no depende de nosotros no este básicamente y este y la persona que contacté por por correo pues me contestó amablemente a mis correos y todo y me explicó que pues básicamente no existe un tiempo límite el que cualquier paquete puede estar en la aduana aunque yo creo que básicamente lo tenían ahí abandonado olvidado yo que sé que habían hecho con él esta es mi como que teoría puede que esté equivocada digamos así pero la cosa es que cuando estuve ahí mandándole correos a ella de hecho le tuve que mandar correos no solamente por este pedido sino que por el pedido también de y belice a que también me lo había enviado antes y éste y nada entonces éste a la cosa es que mientras nos estábamos ahí escribiendo digamos así éste a por fin liberaron a mí a mi pedido y ahora sí que tuve que creo que si tuve que pagar impuestos me parece si no lo recuerdo mal me parece que si tuve que pagar impuestos pero no me hagan a mucho caso pero ya habían cambiado las leyes aduanales y como mi pedido costó 78 dólares creo que si me tocó a pagar impuestos aquí en el correo porque pues no siempre tienes que pagarlo si este si no supera el valor del paquete o de las cosas en el paquete a los 50 dólares no tienes que pagarlos o si tienes mucha suerte por así decirlo pero como fue hace muchísimo tiempo realmente ya no recuerdo muy bien pero me parece que si me tocó a pagar los impuestos aquí en el correo tal que tres meses después por fin llegaron mis cosas ya no sabía ni en qué estado estaban pensé que ya igual y como son sombras pues si estaban en muy mal estado gracias a dios no o sea esa parte muy así como que tensa muy larga y todo esto se acabó por fin y este mi perfil no pude ver en mis cosas y llegaron en una cajita que ya no la tengo pero me gustó muchísimo como estaban empacadas las cosas algunas de ellas venían aquí y otras de las sombras venían en esta cajita así de cartón cerradas muy todo muy bien empaquetado en el sentido de que no había muchísimo papel de burbuja o muchísimas otras cosas innecesarias digamos así todo muy compacto la cajita muy muy bien empacada como para que no se estuvieran moviendo las cosas digamos así entonces me encantó las sombras vienen todas así en este tipo de sobrecito por así decirlo del otro lado de del empaque este del paquetito ahí vienen los ingredientes de las sombras no me he puesto a ver realmente si a los ingredientes cambian dependiendo de la sombra pero pues quiero pensar que algunos deben de cambiar y dicen que a la vida de las sombras es de 18 meses y también nos ponen la dirección de la marca que la marca está en california pero no creo que mi a mi cámara pueda enfocar este detalle entonces pues nada esta es la parte técnica en cuanto al costo del pedido y cuánto en mi caso ahora sí que en este primer pedido se tardó todo en llegar bueno ahora hablemos sobre los productos como yo les dije ya un par de veces y yo compré un set de sombras que se llamaba winter bundle el día de hoy no lo he podido encontrar el a la página pero siento o así tengo como que esa idea en la cabeza que la marca va quitando y poniendo algunas cosas por así decirlo este si ven que que hay interés por por ciertos sesos ciertos colores y todo esto digamos así o sea los los regresa a su página por así decirlo por cierto a la página la estructura de la página es un poco curiosa por así decirlo tal vez no muy usual este que va como por categorías o sea cara este ojos labios etcétera luego va por ejemplo si son sombras te pone este sombras mate sombras shimmer sombras multicromos este pigmentos sueltos etcétera etcétera si es así el rostro pues te ponen iluminadores arbores etcétera etcétera y este y en cuanto a las sombras luego este a te las pone por colores este por ejemplo sombras mates no sé cafés y negros este negras o este moradas y rosadas y no sé verdes azules etcétera etcétera si te tardas un poquito digamos este si quieres comprarlas así por separado si te tardas bastante no un poquito bastante en lo que escoges los colores y luego terminas viendo que escogiste mil colores por eso yo terminé comprando el set de invierno winter bundle y este un eliminador para no tardarme tanto para que no se vendieran las cosas y este aprovechar digamos la promoción que tenían ese día en julio y este entonces este el set que yo he comprado en el set vienen a la mayoría de los colores son morados un poquito como fucsia grises verdosos azulados o sea colores bastante pues si tienen que ver digamos que algunos al menos tienen que ver con con el invierno a básicamente todos los tonos muy este muy fríos y este y y las este los productos para el rostro vienen también empaquetados igual solamente que el el sobrecito es un poquito más grande también vienen con sus ingredientes dicen que estos productos tienen siete gramos de producto cada uno y este este es el iluminador que yo haya comprado es el iluminador que estoy o sea llevo en mi rostro el día de hoy se llama psl extra web y como pueden ver es un tono durazno aunque es se ve un poquito en el rostro más como a como hay si a como lo llaman en inglés no o sea como hielo por así decirlo y el rubor es parte de la de la bolsita o sea de regalos por así decirlo yo no escogí este tono no es muy mi estilo y de hecho no lo he usado mucho porque como que siento que de repente no combina con mis maquillajes pero las veces que si ha combinado pues lo he usado y tiene muy buena pigmentación así que tienen que tener cuidado y se llama cake walk tiene muy buena pigmentación y se difuminan muy bien estos productos a otro regalo que venía en la bolsa es esta sombra en crema yo no soy muy amante de sombras en crema bueno más bien no es un producto que yo tienda a comprar mucho más bien nunca y es el tono wish en el empaque siento que no se ve tan impresionante pero es una sombra preciosa es un tono a lila muy 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 bonito tienen varios colores las sombras en crema si no lo recuerdo mal cuestan 8 dólares las sombras mates cuestan 5 dólares y las que tienen brillo cuestan 6 dólares pero pues todo esto los precios pueden checarlos en la página de de la marca y también otro regalito fueron dos este a dos pigmentos sueltos tampoco soy de comprar pigmentos sueltos pero pues fue una buena digamos que buen regalo como algo para probar y el dorado es se llama gold leaf es este a tono les estaré dejando los hechos de todo y este clarito se llama lace lo usé en las esquinitas de estos dos que déjenme ver cuánto cuestan estos a me parece que también cuesta a pigmentos sueltos si cuestan 6 dólares y este de estos dos el que más me gusta es el dorado no por su tono sino que tiene un brillo muy espectacular como como oro líquido yo lo llamaría digamos así o sea muy muy buena a pigmentación obviamente siendo pigmento suelto pues si este no es al sea siempre se cae por así decirlo y de preferencia hay que mojar la brocha o aplicar con el dedo y el clarito que digo que llevo en las esquinitas no me fascinó a tanto digamos es un tono como yo diría que tono piel y tiene como destellos aplateados pero en el la piel ya no se ve tan bonito por así decirlo no es tan espectacular queda como medio mate por así decirlo entonces me decepcionó tantito por así decirlo no por la calidad sino que esperaba que brillara un poquito más el a tono dorado es espectacular se lo recomiendo si lo pueden encontrar en la página y comprarlo este en cuanto a las sombras como les dije hace un ratito no viene o sea no existe por el momento el set como tal pero si las pueden a comprar individualmente o escoger los colores de ese winter bundle digamos así no de ese set que digo tiene colores preciosos este tono morado es mi favorito bueno de uno de los favoritos se llama flannel y este es pigmento aprensado es preciosa la sombra pero básicamente para así no hablar de cada sombra a por separado porque si no vamos a estar aquí tres horas este puedo decirles que todas las sombras sin ninguna excepción sean sombras o pigmentos prensados sean sombras con brillo o sombras o mates pigmentan espectacular tienen una pigmentación muy muy buena se difuminan muy bien la mayoría son muy cremosas más que nada o sea al tacto más que nada las que tienen brillo este brillantes o sea sombras brillantes no importa el color tienen una este textura muy muy cremosa o sea se trabaja de genial todas las sombras todas todas ahora así que ya ahora he probado todas las sombras de chiles agrave un look o una una de las sombras y este no sé si lo yo creo que si lo subo después de esta reseña porque cuando lo grabé todavía no había grabado este en la reseña y no sabía si iba a subir la reseña después o antes pero creo que si primero subo la reseña y luego el look así que estén al pendientes para que vean con sus ojos cómo se trabajan esas sombras este obviamente en mis redes sociales han podido ver muchos looks por ejemplo este el que llevo el día de hoy déjenme ver creo que si use esta sombra el día de hoy en todo mi párpado móvil si se llama comforter y es como una sombra turquesa agua tal vez o sea entre verde y azul siento que aquí se ve más verde y en los ojos tal vez un poquito más más azul pero en general de verdad les recomiendo muchísimo las sombras de este set busquen sombras entre azules verdes y moradas y ahí las van a encontrar y este trataré de dejarles los nombres de todas las sombras del set winter bundle y este para que tengan los nombres de ellas para que se van a sepan cuáles forman o formaban parte de este set y las busquen en la página de Sydney Grace pero en general genial las sombras volviendo a la sombra en crema también me gusta muchísimo este se mantiene al igual que estas sombritas aprensadas se mantienen a las dos cosas los dos a las dos sombras a todo todo el día esta sombra no transfiere para nada y aunque la toques transfiere un poquito en el dedo o sea tienes que pasar el dedo digamos así pero no transfiere del párpado hasta arriba o cosas así o bueno en mi caso al menos no ha pasado se mantiene genial todo el día con ese brillo intenso como metalizado precioso estoy muy contenta que hayan incluido este color justo en esa bolsita porque de hecho creo que no tienen tantos colores de sombras en crema yo he visto no sé si cinco o algo así puede que al rato tengan más y de hecho la marca tiene dos paletas ya de sombras por si no les gustan sombras sueltas tienen dos paletas que son básicamente iguales solamente que o sea dos versiones de la misma paleta así que chequenlas estas paletas igual y pues les parezca mejor digamos este les convenga tal vez más yo que sea sea más de su gusto pero este estas sombras son geniales realmente puros plus y plus y plus para esta marca y esta es la sombra creo que si esta sombra de hecho si me parece que si la compré por separada no es parte del winter brandon es la ferris wheel se llama y este pero también muy buena pigmentación de hecho la usé el día de hoy arriba de la sombra oscurita no sé si se puede ver en la cámara entonces todo genial excepto lo del envío bueno cuánto se tardó obviamente volvemos a lo mismo esto no depende de la marca esto ya es parte del trabajo del correo o de la aduana como quieran llamarlo bueno que todo junto básicamente pero si me preguntan a mí si les recomiendo a esta marca bueno basándome en la experiencia con estas sombras con este set o sea con los tonos que vienen en este set o sea al mil por ciento de verdad muy buena experiencia con todo excepto ya lo mencionaron o sea las sombras la comunicación con la marca este la pigmentación de los productos excepto el este el pigmento suelto el clarito que se llama laser que no me gusta tanto por así decirlo no me parece tan impresionante pero lo demás genial y y y y pues nada hasta aquí este vídeo hasta aquí mi reseña mi primera reseña de los productos de la marca sydney grace y este estoy sumamente contenta por haber probado por fin por haberme animado a comprar productos de esta marca bueno aquel aquel día por haberme animado digamos así porque pues volví a poner otro pedido obviamente y esta ya no es mi primera experiencia por así decirlo pero realmente es muy buena marca en todos 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 los sentidos solamente pues si hacen un pedido este y viven afuera de eeuu tengan en cuenta que puede que se tarden en llegar a las cosas este y pues tienen que estar ahí este comunicándose con el correo con y por así decirlo y si tienen alguna duda o pregunta se la pueden hacer a la marca buena las dueñas de la marca eso sí en inglés lamentablemente porque yo no creo que hablen español o algún otro idioma tal vez sí pero pues no no me costa yo no sé y este y y si muy muy recomendadas recomendadas las sombras de sydney grace al menos de este set de winter bundle el eliminador también muy recomendado pero tengan en cuenta que no da tanto color o sea durazno sino como más como hielo digamos efecto hielo y este el eliminador muy buen color este muy pigmentado por si tienen la piel o sea oscurita digamos así entonces yo pienso que este color puede quedarles muy muy bien o sea así no van a tener que picarle ahí mil veces para conseguir la pigmentación de este tono digamos así o sea nada que ver con las sombras igual o sea se trabajan fácilmente así que genial realmente muy recomendada esta esta marca y las sombras de winter bundle y nada si ustedes han aprobado los productos de esta marca por favor compartan sus experiencias en los comentarios porque cuantas más experiencias mejor alguien después de ver este video puede leer sus comentarios y pues decidir mejor si vale la pena intentar y comprar algo de la marca o no y nada por favor si les gustó este video si les fue útil interesante denle me gusta compártenlo en sus redes sociales síganme en mis redes sociales también denle click en la campanita para que reciban las notificaciones de cada video que vaya subiendo comenten cosas bonitas y ahora les mando muchos besos y abrazos estén al pendiente del video de maquillaje y nos vemos en el próximo video bye bye